Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Reivendon Online. En esta ocasión os quiero traer la misión High Class Hostages, rehenes de clase alta, en el que nos vamos a enfrentar a Galien, tanto la versión normal como la versión borracho, que es la necesaria para desbloquear el pendiente verde. Antes de dar paso al vídeo, quiero deciros que si jugáis en Seraphim y alguno de mis vídeos, ya sea este o de los anteriores, os ha servido de ayuda, que sepáis que vendo unos tréboles mágicos por 13.000 de plata, que os van a ayudar a conseguir todo lo que queráis en el juego. Así que nada, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Lady Milon, a ver... ¡Oh! Sí, el General Galien. Vale, navega hasta la isla de Galien y... Ve, o sea, ve al Muelle del Norte, ¿vale? Pues vamos al Mount Shiver, ¿no? Es la misión esta, aquí. Hay que ir aquí y atracar en el Muelle del Norte. Pues venga, vámonos. ¡Holi! ¡Habla con los guardas fuera de la puerta e intenta entrar a la prisión donde tienen... O sea, donde... la prisión de Galien, vaya. Vale, pues venga. ¡Let's go! Recordad que si lo veis en gris, no dropea nada, ¿vale? Podría bajarme los stars, pero paso. Vale, aquí hay una puerta, pero no es esta puerta, es la de abajo. Porque ha dicho los guardas, y los guardas están abajo. Estos guardas. A ver. Estoy por el tour. Estoy aquí para ver al general Galien. Me ha enviado. ¿Crees que nací ayer el general Galien no acepta visitas? ¿Cómo está la brigada? Total, que no me deja. Habla con Lady Milon. Pues nada, vamos a hablar con Lady Milon otra vez. A ver, Lady, que no me han dejado pasar. Encuentra a la brigada de la armadura de Galien en algún sitio en Seabreeze. Habla con la gente dentro de la taberna. Puede que sepan algo. Bueno, pues hablemos con los de la taberna. Aquí tengo que mirar los parriles. Pero esto, ¿para qué es? No lo entiendo. ¿Hamilton? Este tiene habiendo a ese. ¿O no? Narcisa. ¡Oh, yo quiero hablar con Narcisa! Este sí que me ha dicho algo, ¿no? No, no entiendo la mecánica. ¿Es porque habla con ese señor? Alguien ha tirado algo aquí dentro y ahora que tengo que hablar con Mabel. Os voy a decir algo con todo el cariño del mundo, ¿vale? Apartaos del barril. Gracias. Venga, que era ese todo el rato. A ver, esto se podía entrar por aquí, ¿no? La tía estaba a la izquierda. A ver, señora. Tenga usted. Lo he encontrado. Los amenazaré, ¿no? ¿Me ha dado algo? Pero si no me ha dado nada. Obtene una botella de whisky de la tía esta, ¿no? Vale. O sea, esto por aquí. Ahora sí hay que hablar con Mabel, ¿no? Ahora sí. A ver. Señorita, ¿me puede dar una botella de whisky? Necesito una botella de whisky. Puncha. ¿Por qué se llama así? Porque te noquea. Muy bien, toma. Gracias. Que me dejen entrar en la prisión gracias al whisky. A ver, como soborno parece bastante efectivo, ¿no? Uy. Que me está pegando el pirata, pero bueno. Piro bueno. A ver, hola. Tengo cosas para vosotros. ¡Hala! Vamos a buscar a Terry Millon. Terry será el señor de esta buena mujer, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo bajar? ¡Ay! Que está aquí. Que no la había visto. ¡Hola! No me hagas daño, no, no, no. He venido para sacarte. Trabajo con tu mujer. Vale. Hay que hablar con el guarda. Hola, ¿qué tal? Vengo a liberar a este hombre. ¿Qué necesitas? Dame una botella de whisky. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Toma. Hala, hablemos con Terry. Hola, Terry. Vale. El gladiador puede que tenga información sobre la prisión. Vale. Que buscar a otro señor, ¿no? Pues vamos a buscar a otro señor. ¿Será este de aquí abajo? Hola. Ernest. Necesito información. Ah, este es el este, ¿no? Para luchar. Mezcla, entretenimiento. Vale. ¿Qué puedes decirme? Uh, ¿qué me ha dado? Un beso para luchar, ¿no? Vale. Haz camino para... No, habla otra vez con el guarda borracho en las escaleras. A ver. Ve al piso superior de la prisión de Galien y encuentra de dónde vienen los gritos. Vale. Vámonos. ¿Estás haciendo esa misión en la que te pide el item caro? Sí. La misión en sí no te lo pide. Pero no he traído la ambrosía porque quiero ver cómo es el boss primero y una vez lo sepa, ya utilizaremos la ambrosía. De momento vamos a hacer la misión tal cual y luego ya veremos. Vale. Subimos por aquí. Izquierda. Subimos. Ah, no, no. No subimos. Oh. Vale. Aquí es la zona de... Pregúntale al guarda. Hola. Soy uno de los nuevos. Habla otra vez para entrar en la arena. Vale. Estoy lista. Vale. Entro a la arena. Vale. El general Galien ha decidido entrar en la arena. Mátalo. Vale. Pues cuando quieras, bebé. Te reviento. Soy buenísima. Oh. Hola. Vale. Bastante easy. Vale. Vale. Vuelve con Lady Millon con las noticias. Ok. Vale. Pues hay que volver con este, ¿no? A ver, Lady. ¿Qué tal? Hemos terminado con el general. ¿Qué me ha dado? Bueno. Bien de experiencia. Un poco me de pasta, pero bueno. Ahora vamos a intentar hacerlo con la ambrosía. Vale. Voy a buscar al almacén la ambrosía. Estamos bien. Vale. Tengo la ambrosía conmigo. Estamos bien. Cero dudas. No podéis vender y luego coger la ambrosía a los hardcore. No. Yo voy con todo. Voy a por Galien a pecho descubierto. A ver. Venga. Easy peasy leemos quisi. Pim pam. Toma la casitos. O sea, voy con todo. Vamos. ¿Quién dijo miedo? Hemos entregado tripags en zona de guerra. Somos buenísimas. Powerful. O sea, en fin. Nadie puede con nosotras. Por favor, no filiemos. Por favor. Que me ha costado mucho de conseguir la ambrosía. Por favor. Y no me sale otra. Y yo la quería vender. Pero no me sale. ¿Cuánto dinero tengo? 2,19. No está mal. Venga. Estamos... Espera. ¿Habrá que dejarla aquí? A ver. A mí no me sale interactuar ni nada aquí. Tiene que ser en otro lado. Tiene que ser en otro lado. ¿Por aquí se podrá? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Interactuar. El olor del alcohol es nauseabundo aquí. Vale. Entregado. ¡Oh, tía! Míralo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Hostia, hostia, hostia! Pero que no le puedo pegar. Que no puedo hacer nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en tu fruta madre, loco. Te reviento. Me lo cargo. 100% me lo cargo. La powerful espectadora. Vale. Es facilísimo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es fácil, es fácil, es fácil. Lo derroté. ¡Suu! ¡Suu! ¡Nice! Ya tengo 360% del Harbour Island, ya solo nos falta el pendiente azul, que nadie sabe cómo es, pero lo averiguaremos en algún momento. ¡Sú! ¡Sú!